Curioso, y es que toda la federación, usted ha visto que normalmente las federaciones llevan a las esposas, ¿no? Sí. En lugar de eso, la federación marroquí, por pedido del mismo técnico, le pagó los viáticos a todas las mamás. Por eso las mamás, usted siempre las veía y celebraban con ellas. Los marroquíes celebraban con las mamás, ellos le pagaron, la federación le pagó todos los viáticos a las mamás. Y no solamente eso, recordemos que es que 14 jugadores de la selección marroquí no son nacidos en Marruecos. No, la mayoría no. Porque ese es un paso muy importante, normalmente en África, todos tratan, los inmigrantes tratan de salir por Marruecos hacia Europa. Entonces, la mayoría de la selección marroquí no es europea. Sí, un dato que se tiró hoy, Johncito, el rey de allí de Marruecos regaló 13 mil boletos para hoy. Tiene dinerito. 13 mil boletos. ¿Cuántos? 13 mil. No, qué maravilloso. No me la puede hacer. ¿Cuántos miles? Sí.